Saludos, gente hermosa. Vámonos con otro video de la semana. Mira, ¿no te ha pasado que a veces estás cansado? Que te decís, oye, ¿por qué tengo este agotamiento físico? Bueno, pues una de las causas, no quiero que generalicen, puede ser que estamos deshidratados. Entonces, hoy vamos a preparar un suerito precisamente para tomarlo diario. Todo diario tenemos que tomar esto, dos, tres de la semana. Lo más que tú puedas tomarlo. No hay ningún tipo de contraindicación. Y tú vas a ir viendo cómo poco a poco te vas a ir sintiendo. Vamos a ver, ingredientes, limones, azúcar, bicarbonato otra vez. Sí, el bicarbonato es buenísimo. Y una pizquita de sal de mar. Muy importante, sal de mar. Si no tienes de sal de mar, puedes ponerle del Himalaya, de sal rosada. No importa. Bueno, tengo un litro de agua. El procedimiento es súper fácil. Vamos a hacer todo como si fuéramos, como si estuviéramos haciendo un agua de limón. Y posteriormente vamos a agregar el bicarbonato y la sal. Tadse. Bueno, los voy a dejar para poder hacerlo porque mi tripod no está aquí. Entonces, los veo un ratito. Así quedó nuestro suero. Mira, súper facilísimo. Y ahora lo que yo voy a hacer es vertirlo en esta botella para ponerlo en el refrigerador y que se conserve siempre frío. Esa es una opción que ustedes tendrían también. Si no, mira, déjalo aquí. Ponlo en tu termo. Ponlo en tu hydro. Ponlo donde tú gustes. Pero tú tienes que tomar más o menos dos cositos de estos al día. Mira, con uno que empieces está bien. Se hizo un poquito más de dos, de un litro. Entonces, bueno, pues ahí estás. Día a día como agua de tiempo. Cualquier cosa. No sabe feo. Sabe entre, es una textura entre dulce y saladito. Frío sabe mejor, por supuesto. He visto que hay gente que hace esto con agua mineral. Trata de evitar el agua mineral porque no siempre tiene los minerales que dicen. Más bien lo que tiene es gas, agua carbonizada. Y eso a la larga va a perjudicar tu salud. Bueno, entonces, agua natural con todos los elementos que les enseñamos. Aquí están. Quedamos a sus órdenes y seguimos a beber esta agua para sentirse mejor. Bye.